todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a analizar el canal de el chombo como podemos ver este canal tiene más de un millón 600 mil suscriptores yo ya estoy suscrito a este canal pero voy a activar la campanita quiero saber si tú estás suscrito a este canal quiero saber si miras los vídeos y disfrutas de su contenido todo eso déjamelo saber en los comentarios si tu respuesta es que si miras a sus vídeos por alguna razón no te has suscrito a su canal te hago la invitación a que vayas a suscribirte para que próximamente esté alcanzando los 2 millones de suscriptores y de lo contrario si no conocías al chombo por alguna extraña razón no habías visto ninguno de sus vídeos pues está el link en la descripción para que vayas a ver su contenido la verdad es que te va a encantar sí o si te va a gustar su contenido si te gusta la música si te gusta saber de los estilos musicales te gusta saber de los géneros te gusta también la música urbana si te gusta la salsa el reggaetón y todo esto pues la verdad es que te va a encantar el chombo la verdad sabe muchísimo de música es un excelente excelente profesor porque pues para mí es un profesor de música que sabemos que es compositor no pero pues para mí es un profesor es un maestro de la música tiene también un humor muy muy peculiar hace vídeos muy buenos desconozco si él hace todo si él edita si él escribe todo lo que va a decir pero la verdad es que si él lo hace es también un excelente excelente escritor y productor de vídeos porque es impresionante lo que él hace no sube vídeos muy seguido como podemos ver hace tres días subió un vídeo y hace cuatro semanas subió otro vídeo hace un mes subió un vídeo sin embargo los vídeos que él sube se tarda precisamente porque hace un contenido bastante bastante bueno también quiero que me dejes en los comentarios a qué otro canal de youtube te gustaría que analicemos en próximos vídeos tengan en cuenta y se los vuelvo a repetir como siempre en cada vídeo hay muchos muchos canales de youtube que están en cola pero tengan en cuenta de que todos y cada uno de esos canales van a pasar vamos a analizar su contenido siempre y cuando pues sean youtubers verdadero no me recomienden canales de mil dos mil suscriptores porque pues esos canales de youtube aún no están monetizando es muy difícil que si tienes mil suscriptores dos mil suscriptores no están monetizando por lo tanto no los podemos analizar pero pues esperemos si todos esos canales que si me recomiendan de mil dos mil suscriptores cuando lleguen porque si van a llegar a 100 mil a 200 mil suscriptores pues si los vamos a analizar como podemos ver y ya se los vuelvo a repetir hace tres días subió un vídeo tiene 800 mil vistas el chombo presenta la música que movió a la generación de los 80 hace cuatro semanas otro vídeo con un millón de vistas el chombo presenta hablemos de la música navideña hace un mes otro vídeo con 326 mil vistas este es vendría siendo un vídeo musical otro vídeo musical 647 mil vistas y hace un mes vídeo con 900 mil vistas el chombo presenta quien inventó la música hace dos meses otro vídeo con 942 mil vistas el chombo presenta quien le pone nombre a un género musical y como podemos ver en estos seis vídeos que hemos mencionado tienen muy buenas reproducciones la mayoría alcanza el millón de reproducciones obviamente conforme pase el tiempo y cuando habla de algún músico cantante compositor la verdad es que esos vídeos explotan podemos ver aquí 1.2 millones de vistas josé arroyo vemos también aquí el de juan gabriel 2 millones de vistas el de avich y 1.8 millones de vistas cancer vero 2.5 millones de vistas y la verdad es que se los vuelvo a repetir los vídeos que él hace dedicados analizando el tipo de música analizando el género mencionando su historia de cualquier cantante compositor músico en general la verdad es que explotan sus vídeos tienen muy muy buenas reproducciones este canal como pueden ver está dedicado un artista tiene un símbolo de artista y esto se debe a que hace un tiempo de hecho aquí subió dos vídeos donde él mencionaba que se iba a retirar porque pues no estaba generando nada con su contenido él estaba subiendo contenido estaba haciendo vídeos pero sus vídeos no generaban ingresos porque muchos de sus vídeos los marcaba youtube como copyright es decir saltaba el content id y muchas discográficas les metían que él no podía monetizar esos vídeos o que si monetizaba que se fueran a la discográfica pusieron este símbolo de artista y pues actualmente ya pueden monetizar y creo que el dinero ya se le va a él y creo yo que es lo justo porque la verdad es que hace un trabajo muy bueno esperemos y siga subiendo contenido más constantemente pues tengamos en cuenta de que es su trabajo pues no es youtuber sino es compositor haga lo que haga es de esas personas que hace lo que hace lo hace de una forma excelente y la verdad todo lo que ha conseguido aquí en youtube se lo merece desconozco si también está monetizando en instagram y en facebook desconozco también se está monetizando en tick tock pero pues es muy probable que esté monetizando en todas sus redes sociales siempre y cuando pues obviamente se pueda monetizar y no le salte el content id porque pues ahí sí se desmonetiza todo eso dicho todo esto nos vamos a ir aquí a social black ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en social play puntocom tengo que decirles que esta información se está haciendo grabada a finales de enero del 2022 y tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado vemos que este canal tiene 70 vídeos subidos más de un millón 600 mil suscriptores más de 157 millones de reproducciones y se unió el 19 de abril del 2019 como podemos ver que se rankear en eeuu es el 886 en su rango en los últimos 30 días ha ganado 20 mil suscriptores un 33 por ciento menos que el mes pasado y social play nos dice que posiblemente está generando de 1.200 dólares a 18 mil 900 dólares como máximo yo les aconsejo que se queden por la mitad como saben yo no le tomo mucha importancia a estas estimaciones a lo que sí le tomo bastante importancia a esto en los últimos 30 días ha ganado más de 4 millones 736 mil reproducciones 23 por ciento menos que el mes pasado podemos ver aquí un pico bastante alto obviamente son 50 millones de reproducciones de el 10 de junio al 16 de junio es decir en esos seis días el chombo junto nada más y nada menos que 50 millones de reproducciones es impresionante lo que hizo en esa semana de verdad impresionante vemos aquí pues obviamente se ha mantenido pero este pico es impresionante de verdad se los vuelvo a repetir es impresionante la cantidad de visualizaciones que genera en esa semana dicho todo esto vamos a sacar calculadora y vamos a anotar 4 millones 736 mil reproducciones vamos a dividir este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas y hay que multiplicarlo este número por el cp cuál es el cpm del chombo bueno pues al ser un contenido de música de entretenimiento también de mucho conocimiento pues no tiene un cpm tan alto como lo podrían tener canales de finanzas como lo podría tener canales de superación personal de cripto monedas etcétera pero pues si tiene un cpm alto pues se defiende porque mucha gente de eeuu que ve este contenido por lo tanto podemos asumir que tiene un cpm de 4 dólares por cada mil reproducciones nos quedaría un total de 9 mil 472 dólares en los últimos 30 días si eres de otro país ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local en este caso yo lo voy a convertir a mi moneda local que es el peso mexicano 9 mil 472 dólares convertidos al peso mexicano nos da la cantidad de 194 mil 302 pesos mexicanos y convertido al peso dominicano nos da la cantidad de 547 mil 850 pesos dominicanos tengan en cuenta de que estas cantidades pues no son considerando colaboraciones con marcas no es considerando la monetización en otras redes sociales como por ejemplo instagram y facebook y tampoco es considerando donaciones de suscriptores solamente es la monetización a través de los anuncios aquí en youtube quiero que me dejes en los comentarios si tú piensas que es mucho si tú piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego